1 2 3 3 4 4 5 6 7 Yo te dije que eso iba a ir Estuvo grabando Yo no me tomas en serio Cabe recalcar que Barcelona es el mejor equipo del jugador Yo solo te pregunté Pero tenía que decirlo Tenía que decirlo Fútbol, fútbol, fútbol Siempre fútbol Con ella vemos fútbol todos los sábados Liga Pro, Champions League Como Libertadores Se va a caer Messi No se cae No se cae No se cae No se cae Messi no se cae Te reto mi mami Ya te calles Fútbol, fútbol Chuta Yo también fui Partido ¿Por qué te reía? Porque tú te reía primero Bueno creo que muy concreta, muy bien Buenito el tema vi en la maqueta Yo te pondría un 10 ¿Ya estás preguntando? Pero pregunta con ánimo Bueno, ¿qué tal te parecía mi exposición? No 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 No